...falleció la Tota Santillán, lo confirmaron periodistas anoche. Primero, Santiago Rivarroy, periodista del Mundo del Espectáculo, cronista, lo ponía en sus redes sociales. Lo que puso hace cuatro horitas nada más sería un accidente, un cortocircuito de un aire acondicionado que habría generado un incendio. Estaban esperando a los peritos para realizar todo el peritaje allí en su casa de Ituzaingó. El fiscal ya se encuentra en el lugar, 57 años. Tenía la Tota, hombre de movida tropical, conductor, empresario también. Bueno, lo que dicen es que se le habría incendiado un sillón, se habría electrocutado. Es otra información, lo dijo el periodista Fede Flowers, también en sus redes sociales, que había hablado con el abogado de la Tota. Estamos hablando de Juan Pablo Merlo, que llegó al lugar confirmando esta noticia. Otra información que aporta Fede Flowers, que dijo que habló con Horacio, el hermano de la Tota Santillán, que está devastado, y que se le habría incendiado este sillón, se habría electrocutado. Y al parecer, esto es lo que tienen que confirmar, hace dos días que el cuerpo del conductor se encontraba en ese estado. Eso obviamente lo van a tener que confirmar los peritos, los médicos forenses, y demás que estaban en la zona. Cuatro hijos también. Sí, Laura Uffal también lo comentó en su página, confirmando el fallecimiento. Y además, Pablo Montaña también anoche comentaba que Ricardo Daniel Carías, más conocido por su nombre artístico como la Tota Santillán, había perdido la vida. Solamente 57 años, la noticia la confirmó su abogado, como decía Juan Pablo Merlos, habría sido un incendio en su casa de Ituzangó. En realidad, él alquilaba esta casa, no era dueño. Y también aporta Santiago Rivarroy, detalles que podrían cambiarlo todo, habría que ver si se confirma. Le dicen a él que al parecer la Tota era inquilino, que venía reclamando por un cortocircuito del aire acondicionado de los propietarios del lugar, quienes se apersonaron en ese momento anoche junto a su abogada. Gran referente de la movida tropical, chicos, estamos hablando de la Tota. Icónica presentación de Rodrigo. Sí, Ro, Ro, Ro. Pará, tenía cuatro hijos, seis nietos, digo, dejó una familia tremenda. Que hace un año, la Tota Santillán fue condenada a cinco años y seis meses de prisión, acusada de ejercer violencia de género contra su expareja, madre de sus dos hijas, por hechos que habían ocurrido hace casi una década. Se dice también que estaba pasando por un mal momento de salud mental. Estaría pasando por un momento complicado en cuanto a depresión. La Tota Santillán fue encontrado sin vida en su casa en Ituzango, bien digo, 57 años, se investiga las causas de su muerte.